bienvenidos a todos una vez más a este su canal es a los amigos y del vídeo yo les traigo los datos de animalitos para el autoactivo y la granjita no olvides darle me gusta el vídeo compártelo en tus redes sociales y déjame un comentario bueno mi gente vamos con los datos del día 25 de marzo fue varios días señores ausentes por fallas en la pc por eso no pude subirles información lo que fue el día sábado y el día domingo pero arrancamos este día lunes feliz inicio de semana para cada uno de ustedes con fuerza mi gente vamos con todo para ganarle a estas ruletas y conseguir un poquito todos los días así que pendientes con información que encontrarán en los enlaces atentos porque están súper pero súper buenos i 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 esos fueron los datos del día de hoy espero te hayan gustado y de ser así házmelo saber con un pulgar arriba comparte este vídeo en tus redes sociales y déjame un comentario atentos con los enlaces que están en la descripción del vídeo ya sabes suscríbete al canal activa las notificaciones y estarás recibiendo mi información todos los días mi gente gratis totalmente gratis y si quieres jugar vip con este servidor sólo envía un mensaje al 0 4 24 1 29 7 2 4 2 whatsapp y mensajes de texto rutinarios para yo enviarte los requisitos para que consigas con este servidor así que no esperes más y envíame un mensajito para que seas un feliz ganador pero mi gente pendientes con el regalito abierto que para el día de hoy se titula ganador así que y y y y y y y Gracias por ver el video.